Música Terrible presentación te mandé, que espectáculo, bueno Te estoy por presentar en esta nueva edición de Tutocar Algo que es un concepto propio Estaba al pedo y dije, que ganas de dibujar algo inventado por mi Porque siempre dibujo cosas que ya existen Pero bueno, ahora se me ocurrió ponerle el nombre Quizás recontra bola cero, pero bueno De hiperauto eléctrico con nanotecnología Y se me ocurrió que podían ser autos que se construyen a partir de impresoras Que utilizan celdas eléctricas de nanotecnología Es decir, la carrocería de este auto sería el motor a la vez Cada celda nanotecnológica estaría enviando la energía a las cuatro ruedas Y al sistema eléctrico del auto Imaginate los millones y millones de partículas nanotecnológicas Que caben en esta carrocería Ya que el auto mediría 5 metros por 2 por 1 10 centímetros La capacidad del habitáculo sería para tres personas Que yo creo que en el futuro Una familia más de tres personas No creo que lleguen a ser Inclusive creería que serían dos personas y un perro Porque tener hijos cada vez está más complicado Y en el futuro seguramente van a haber leyes de control poblacional Como ya las hay ahora Es decir, que más de tres personas no van a caber en un auto También lo definiría autos apocalípticos Porque se estarían viendo en un futuro Un poco tenebroso, digamos Por las cuestiones climáticas Por las cuestiones políticas Por las cuestiones geográficas y ambientales Entonces también se me ocurrió que este auto podría tener Sensores que midieran el estado de toxicidad del ambiente Del agua Y de todas aquellas partículas que pudieran llegar a enfermar a sus ocupantes Entonces la toma aérea que está arriba del techo Más allá de cumplir una función de ventilación También tiene como un mini laboratorio Que se encarga de analizar la atmósfera Para ver si es momento de cerrar toda la entrada hacia el habitáculo E impedir que sus ocupantes mueran En sí, es terrible el futuro, es terrible Pero bueno, no, estamos imaginando algo así como de película Lógicamente La tecnología es totalmente holograma Los paneles son holograma Los retrovisores son holograma Tiene cámaras traseras, delanteras y en el techo Porque lógicamente en el futuro Hay porquerías volando por el techo Así que también tiene cámaras en el techo Y en el piso Porque también hay porquerías en el piso Porquerías por todos lados Cuenta con un volante Lógicamente Pero también con la millonada de satélites Que hay girando alrededor del planeta Y con la tecnología de 9G Este auto se conduce Tranquilamente solo Sin chocarse nada Así que del punto A al punto B Podés ir totalmente mirando una serie completa Sin siquiera mirar la ruta Las rutas por su lado También en el futuro son rutas inteligentes De un material específico, especial Que casi también ayudan, digamos A que no hayan accidentes en el futuro Y por esa razón se pueden crear autos con nanotecnología Porque jamás estos chocarían Y no sería un costo terrible repararlos Porque básicamente no habría accidentes El tema es que este auto te duraría toda la vida Y no sería negocio Así que bueno Por ese lado sería una pérdida No para vos, lógicamente Sino para el vendedor La carga eléctrica de este auto En realidad sería inexistente Porque el auto jamás se descargaría La nanotecnología A medida que va produciendo energía Para impulsar el auto También genera energía para cargarse a sí misma Es energía renovable autosustentable Es decir que nunca necesita ser cargado Y siempre está listo para recorrer infinitos kilómetros A través de este planeta futurístico Bueno, la verdad que ya demasiadas pavadas se han hablado Pero me gustó mucho el diseño Me gustó como quedó La tecnología esta no creo que llegue nunca Porque y si llega no va a ser para todo el mundo Sino para unos pocos Así que simplemente fue soñar un momento con el futuro Hacer un auto Sacarme las ganas de dibujar En esta tarde lluviosa Y espero que te haya gustado Te invito a suscribirte a mi canal Hacer comentarios Y también si querés seguirme por Instagram Hago videos en timelapse De apenas 30 segundos A veces con información técnica y a veces no Y siempre con música electrónica de fondo Nos vemos en el próximo video Claro que sí Seguí cuidándote del coronavirus Un abrazo Chau ¡Gracias! Chau Gracias por ver el video.